Ustedes con tus máscaras, ¿dónde me puede ponérmela? I wear my mask for my parents. Y yo por mis abuelos. Yo me la pongo porque quiero salir de todo esto. ¿Y tú, Lupita? ¿Quieres ayudar a alguien? Bueno, tienen razón. Aunque mantendré la distancia, me la pondré por ustedes. Como decía mi abuela, hoy por ti, mañana por mí. Exactamente. ¡Vamos! Ponte la máscara. Visite bfhd.wa.gov.